Con al menos 12 horas de evolución cadavérica, es como fue localizado el cuerpo de un hombre en el municipio de Tonalá. Fue sobre el cruce de la calle Benito Juárez y la avenida Patria Oriente correspondientes a la colonia Sala Titán, donde elementos de la Policía Municipal del Escuadrón Motorizado Halcones reportaron el macabro hallazgo. De manera preliminar, se sabe que los uniformados se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva y fue entonces cuando se percataron de un vehículo sin placas, por lo que se acercaron para verificar que no contara con reporte de robo. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula, cuando al mirar en su interior, localizaron en los asientos traseros del automotor el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad asesinado y en avanzado estado de descomposición. Serían los servicios médicos municipales, quienes confirmarían que la víctima ya no presentaba signos vitales. Una herida de arma punzocortante en su cuerpo terminaría causándole la muerte. La escena del crimen quedó resguardada por los uniformados mientras agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes en este inquietante asesinato. Personal forense acudió a este lugar indicado para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana para realizar la autopsia de ley. Reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.